Ricardo Ceronero Sí, tenemos una comunicación con Alejandro Buenadeo, director de turismo de Tandil Tandil, tan cerca, tan lindo, ¿cómo te va Alejandro? Muy buenas tardes, Leo Uranga Ceronero de Continentante, saludos de toda la barra aquí Como siempre, un gusto tomar contacto con ustedes, saludos a toda la mesa y toda la audiencia desde Tandil Bien, Alejandro, nosotros siempre damos aquí todas las opciones que tiene la República Argentina y especialmente los destinos turísticos cercanos a los centros emisores como Capital y Gran Buenos Aires y Tandil es uno de ellos ¿Qué presenta para este fin de semana largo del 8, 9 y 10 de diciembre? Bueno, muchas actividades ligadas a lo cultural, a lo deportivo y el vivir la naturaleza vivir las sierras más antiguas del mundo, no solamente con caminatas, con una opción del paisaje serrano pero con actividades, la bici, el trekking, hacer escalada, hacer todo lo que la familia, los grupos de amigos y todas las edades pueden llevar adelante en nuestras sierras más allá de la gastronomía, de las actividades al aire libre, hay una propuesta cultural ligado a que también Tandil se ha llamado en esto de dar unas opciones tanto de día como de noche y esto es valorado por todos los visitantes Está muy bien entonces el eslogan, tan cerca, tan lindo Y sí, es lo que dice la gente Mirá, para nosotros es Tandil nuestro lugar soñado y la gente dice, mirá, cuando llegamos a Tandil está a 3 horas y media, 4 de Buenos Aires, de La Plata está cerca y está lindo La gente lo que quiere disfrutar es esto, la amabilidad, estar tranquilos, estar en el base de Tandil que siempre es un lugar que para muchos es volver una y otra vez a lo largo del año y para otros es la primera vez y para nosotros es muy lindo cuando podemos recibir, no perdiendo la esencia del pueblo de ser buenos anfitriones, de esas cuestiones básicas que es el buen trato, que debería ser algo común pero bueno, lo reconocen los visitantes que en Tandil se sienten así bien atendidos, no solamente por el alojamiento, por la gastronomía sino en el transitar en esos 3, 4, 5 días que los visitantes llegan a Tandil Y esto lo lleva a ser un destino turístico y cultural todo el año Sí, es lo que ha cambiado a lo largo del tiempo Antes estaba más fijado a un turismo de Semana Santa o para algún momento de vacaciones de invierno o de verano Ahora Tandil, todos los fines de semana, sea fin de semana largo o no, tiene opciones Este fin de semana, para graficarte, se hizo un concurso de embarcaciones ecológicas en el Centro Náutico del Fuerte Y no fueron solamente la gente de Tandil, sino los visitantes como algo comprometido con el medio ambiente, con la educación, con las escuelas y son puntos de encuentro tanto del turista con el tandilense tanto espectáculos de lo que son estatuas vivientes en la peatonal, en la plaza del centro toda la oferta de productos regionales en Tandil también en la plaza central y bueno, esto es muy bueno y la verdad que el visitante lo reconoce como una fortaleza Y la gente que está escuchando Radio Continental dice ¿Cómo debo hacer para entrar a una página de internet y tener todos los servicios a mano? ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué tengo para visitar? ¿Cuál página tiene que entrar la gente? Mira, a través de destinotandil.com.ar No solamente está dónde puede alojarse, dónde puede ir a comer, qué productos regionales qué actividades, no solamente está el precio, sino la posibilidad de contratación en línea Esta es la herramienta tecnológica más fuerte durante el año 2017 que desde el Instituto Ministro de Turismo se promovió y es el único destino que tiene esta herramienta propia Es como nuestro motor de búsqueda propio que hacemos esto que se transforme en las ofertas reales que van aquel turista que quiere tener desde un alojamiento, puede ser desde un hotel, desde una cabaña y con opciones aquel que se quiere dar el gustito e ir a la cabaña o al hotel con todos los lujos aquella familia que quiere gastar menos, invertir menos y tiene opciones o aquella familia que dice, mira, este año nos animamos con los chicos y nos vamos de campamento Así que toda la opción, Alejandro, está en destinotandil.com.ar Ahí encuentra la gente de todo Así es, a través del Face, a través de Google, todos los medios electrónicos a jornados a estos tiempos Alejandro Bonadeo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo Como siempre un gusto y nuevamente lo esperamos en Tandil, nuestro lugar soñado Bien, la palabra de Alejandro Bonadeo, director de turismo de Tandil, tan cerca, tan lindo, Leo Gracias, Ricardo A vos